Las penas que voy cantando Son los que tenemos todos Los que vivimos en los cerros Y armar tenemos las manos Que se me nacerá un brillo Con las lindas que he juntado Que los usos van y rando Para el telarcito y palo Para el telarcito y palo Le agradecemos bastante aquí en nombre de la Comunidad de la Unida de Farallón Por la colaboración que nos dio Es poco pero para nosotras es mucho Así que le esperamos a la próxima que sigan visitándonos Y acuerden de estos niños que sufren acá Y hacen la patria acá en este norte Que estamos a 4850 metros sobre el nivel del mar Hasta la próxima Hasta la próxima, Marcelo, suerte Que vaya bien Ellas empiezan a pensar De que somos sus hermanos Los collas que quiso Dios Vivan en el antiplano Amazan muy bien el barro Oh, 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 oh ¡Gracias!